y construir lo que siempre... ¡Qué lindo! Se viene Masterclass, y ahora en familia. Te sigo con un fuerte aplauso a Paola Viando. Con un toque. Y aquí vamos con Pabra Martín y a Yolini cantando la canción de Masterclass. Bueno, felices estamos. Yo no sé si se vio lo que tengo ahí enfrente, para mí fue una sorpresa. Porque yo en mis exigencias, como conductora, los pedí a ellos aquí. Y bueno, tenemos un sorpresón para dar. ¡Divina! Bueno, Tiago, que fue participante de Masterclass, que tuvo una evolución. ¡Te vino! ¡Un aplauso a ti, Tiago! Y acompañado de su papá, Diego. ¡Es un papá brilloso, Diego! ¡Bienvenido, Diego! También. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Impecable, impecable. La verdad que contentos de estar acá. Nos enteramos de este nuevo formato de Masterclass. Y nosotros justo estamos en un año de eso. Estamos grabando un disco con matices que se llama Generaciones, en la cual incluimos cuatro generaciones de la familia. ¡Qué lindo! Entonces, justo este año, el Masterclass en familia fue una cosa que nos encantó. Saber que... Aparte, bueno, por la experiencia que tuvo Tiago acá y nosotros, ¿no? Contanos, Tiago, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, en realidad estuvo bastante bueno, porque en realidad de todo aprendías algo. De repente llegabas y con los profesores, con tus compañeros, ya aprendías algo. Empezaban a cantar, tocar la guitarra y no sé cuánto. Tiago, ¿cuál fue tu tema preferido? ¿La canción que decís esta fue la que... o capaz que alguna que no conocías y conociste ahí? Eh, óleo de una mujer con sombrero. ¡Uh, temor! Con óleo de una mujer con sombrero, además de todo salió, cuando cantaste esa canción, salió mejor alumno de ese domingo. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, mirá, te lo cuento y me digo, a mí, de verdad, de ese tema que me gusta mucho, es un tema de Silvio Rodríguez, para mí la mejor versión es la versión de, perdón, la versión de Tiago. Y el otro día, justo les mandé un mensaje, porque venía escuchando las versiones de Masterclass, y la de óleo es increíble, y cuando termina la gala, lo canta, yo no podía parar de llorar de emoción, y me hizo ahora, después me vas a cantar un pedacito. La verdad que estuvo... Cuando termina, era solo con piano, cuando termina el programa me paro, y estaba Martín Ibarburu, llorando, y me abrace, me dice, ay, pa, me hiciste llorar, porque me hiciste acordar que yo también, cuando era chico, tenía una novia, y escuchaba este tema, y esta versión de Tiago la rompió, y es como que ese tema, para mí, fue uno de los temas que más marcó para Masterclass. Pero bueno, queríamos que estuvieran Tiago y que estuvieran Diego acá, para mostrar cómo va a ser esta novedad que tenemos dentro del formato. El formato es un formato israelí que lo permite, y el programa es un programa familiar. Claro. Es Masterclass. Ya lo era. Siempre lo fue. Claro. Y era divino ver a los papás o a las familias ahí acompañando, ¿no? El orgullo que le daban. Y irte a dormir un domingo con una sonrisa siempre. Bueno, ustedes nos mandaron un exagio siempre. Siempre nos hablábamos de ti, realmente estaba bárbaro. Y bueno, queríamos mostrarles cómo va a ser esta novedad que tenemos en esta tercera temporada, este Masterclass en familia, que el casting es para niños de entre 7 y 12 años, acompañados de un familiar. Bien. Adulto, mayor de 18. Ese familiar puede ser el hermano, un primo, el padrino, la madrina, el papá. Y uno solo pueden ser más familiares. En realidad, lo que tiene que quedar bien claro es que no va a ser el niño el participante, va a ser la familia. La familia. Entonces, las clases van a ser juntos. Es una familia. Claro. Las galas también, los ensayos. Tenerlo en cuenta para la disponibilidad de tiempo que va. Por ejemplo, si ustedes vinieran, sabrían que si hubieran quedado Tiago y Diego no van a participar, porque ya participó Tiago. Si hubieran quedado ellos, por ejemplo, no es que Tiago viene a la clase. Claro, vienen los dos. Vienen los dos. Eso tiene que quedar bien claro para la disponibilidad. Y va a estar buenísimo porque realmente va a ser un aprendizaje muy grande, no solamente para el niño, también para los otros, digamos, los hermanos o los acompañantes. Va a estar muy, pero muy bueno. Y mañana es de 10 de la mañana. Mañana desde las 9 hasta las 16 horas vamos a estar en el auditorio. Este auditorio, que es una maravilla, este auditorio que ya nos recibió. ¿Cómo es para ti esas instancias? Pago, me imagino que debe ser un... La verdad, para todo el equipo. Estamos, nos sentimos muy, primero que nada, responsables y además preparados. Estamos, sabemos cómo afrontar este nuevo reto, que estamos felices. Y queremos decir que muchas veces, viste, que después la gente dice, no, pero yo fui y no pude. No hubo ningún niño, y miren que fueron miles y miles, que no pudieron hacer el ganador. Entonces, todos los que vayan van a tener la posibilidad de presentarse y de auditar y cantarnos el tema que quieran. ¿Cómo es ese momento? O sea, vos vas con un tema, por ejemplo, en el caso de ahora con un familiar. Van con un familiar, es por orden de llegada, esto es muy importante. No hay que sacar números, no hay que reservar. La fila. Es la fila, la típica fila. Que, ¿sabes qué es una cosa? Hablé con muchas mamás que me decían, realmente fue un aprendizaje hasta hacer la cola y hacer la fila, para entrar a hacer el casting. Porque, en realidad, uno, sin quererlo, muchas veces vive dentro de su burbuca, digamos, micromundo de tu escuela, tu bar, etc. Claro. Cuando vas a un casting que es abierto a todos, está buenísimo porque, mismo en la fila, no sé si a ustedes les pasó también, que te hacés como amigo de los que estás ahí esperando. Sí, sí. Y está buenísimo, súper como... Bueno, ahí... ¿Recuerdan el día del casting de Tiago? Paola vino con la madre, se vinieron con la guitarra, aparte como no sabía, y trajeron una pista, trajo la guitarra para acompañarle a la madre, inclusive. ¿Verdad? Que Paola, que es una divina. Una familia. La verdad que, bueno, fue una experiencia divina. Es, bueno, ya que tenemos la oportunidad de decir, es altamente recomendable que todos vengan. Bueno, con Tiago fue impresionante. La amistad que hicimos con los padres, él con los demás niños, inclusive hasta hoy están juntos presentándose en beneficios y todo. Se llaman entre amigos. La mayoría de los chicos que están haciendo eso. Inclusive ahora hay presentaciones en festivales y ellos van. Han tocado en todos lados. Van a ir a Pando, estuvieron en la Teletón. En la Teletón, en la Pando. Sí, nos encontramos en Teletón, y bueno, y nos juntamos con los padres a hacer una comida cada tanto. Me mandan fotos, me invitan. Es importante, creo, resaltar desde nuestra parte. Me pasa que comes mucho vos, Paola. Pero llevan siempre, Morty. ¿Eh? Sí. Ah, lo vamos a tener en cuenta. No, el hecho de que a veces la gente no sabe si puede tener la oportunidad. Es la oportunidad para cualquiera. Claro. Ahí, las familias que estábamos, es decir, no hubo elección por ningún motivo particular. No tuvo nada que ver si yo cantaba o no cantaba, si alguien me conocía o no. Cualquiera tenía la misma oportunidad de estar en el programa. Este, y es un antes y un después para la familia, para los niños que les gusta la música. Claro. Este, con Tiago, ahora estamos viviendo una experiencia increíble con el tema del disco. Todos los chiquilines con la oportunidad de aprender en diferentes escuelas profesionales de música acá. Todos los chicos del Masterclass, que fue el premio que les dieron en el programa. Y quedó pendiente lo de Lucas Hugo también, ¿no? No, el tema con Lucas Hugo, ¿no? No, el tema ese fue con Axel. Con Axel. Con Axel, claro. Bueno, porque la gente tiene un tinte, ¿viste? Tiene un tinte, claro. No, pero de Silvio Pisa. Sí, pero ya lo estamos haciendo. Ah, bien, 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 bien. Mirá lo que está diciendo Manu, donde Silvio Pisa Montevideo, le tiene que haber llegado la versión. Porque de verdad, mirá que lo digo, vos sabés que, mirá, sin saber que iban a estar acá de invitados ni nada, le tuve que mandar un mensaje a Tiago y le dije, de verdad, estuve escuchando versiones y este es uno de los temas que a mí más me marcó. Y del tema Olio, una mujer con sombrero, búsquenlo, pongan Tiago y el Masterclass desaparece. La apertura con la que toma la bueno, porque no impostan, entonces generan desde una frescura las canciones. Obviamente recontra bien instruidos, pero está buenísimo verlos, tomar contacto con temas que por ahí no tenían ni idea que existían. ¿Sabés que las generaciones así? Totalmente, de otras generaciones y de otras cosas. Y también le pasó a los músicos, a nuestra banda, que es una maravilla. Tremendo. Empezando por Martín, Angiolini, por supuesto. Pero la banda que está en las galas, que muchas veces tienen que tocar temas que no son, de repente, los que están acostumbrados a tocar, están acostumbrados a tocar rock and roll y les toca una salsa. Pero realmente es un aprendizaje para todos. Totalmente. Y verdad que disfrutamos todos de lo que es la preparación de los temas. Y además, a mí por lo menos me fascina ver, yo admiro mucho a todos mis compañeros, pero ver a estos músicos de la talla de... Tan comprometidos. Y también lo que ellos entienden que es el centro de atención, en el caso de las temporadas pasadas, el niño, estar a disposición del niño. En este caso podría ser a la familia. La tonalidad, el volumen. A veces están siempre pendientes del participante y eso habla muy bien de ellos. Los admiro más los chingidos después de subirse al escenario frente a un público y un jurado. La verdad, cada vez que me subo al escenario, pienso, si yo estuviera... Ay, sí. Si fuera una niña, lo que se enteró un niño. Entonces, eso es lo primero que cuidamos nosotros, ¿no? Claro. Y eso que vos hace 150 años que estás en la televisión. No sabemos cómo te mantenés. Bárbara, Paola. Sí, por supuesto. Es normal. Bueno, Tiago, ¿cuántos años tengo yo? 30, ¿verdad? Claro. Sí. Está lindo. Está lindo. Quiero decirles que yo estoy embobada con todo. Sí. Son todos divinos. Se nota lo que disfrutás en el programa. Y una cosa que dijo Diego del tema de la pista y de llevar guitarra. ¿Cómo se hace en el día del casting? ¿Hay que llevar alguna pista? A capela. ¿Cómo es a capela? A capela a todos. Por supuesto que si tienen una guitarra, un ukelele o algo fácil de cantar, lo pueden. Pero no van a tener, van a estar todos igual. Perfecto. No hay que llevar pista, no hay que llevar nada. Van con ganas de cantar. Porque es muy común que en una familia no sea solamente el niño el que canta. Claro. Seguramente tiene la abuela o la tía que tocan el piano, la guitarra, que de algún lado saca esa pasión por la música. Entonces, estamos seguros que va a ser un casting muy increíble para nosotros también. Una novedad que acepta este formato tan divino que se llama Masterclass y que ha sido un aprendizaje en todos los sentidos para todos. Realmente estamos muy felices. Y además, por supuesto, que nos abran las puertas del auditorio nuevamente, que ya lo pasamos espectacular el año pasado. Me acuerdo que el casting que hicimos el año pasado ha sido un frío increíble. Fue en pleno invierno y ahora está divino. Va a estar Cami, mañana va a estar Cami ahí compartiendo con nosotros las imágenes para que chupiemos como viene. Por supuesto. Y vamos a estar contando todas las novedades, ¿no? Y a contar a lo que decías vos, Pavo, del frío. Había gente que había trasnochado la noche anterior y se había quedado en la puerta del auditorio. Bueno, el día del casting de Tiago eran 35 grados de calor. Claro, porque el día... Esperá, recordame, el casting de Tiago fue en enero, el último día de enero o febrero. En febrero fue. Sí. Hacía un calor. Estaban todos en la sombra así. ¿Y la escuela llegaba hasta San Martín? Sí, acá. Fue acá, claro. Claro, porque el casting año pasado fue acá, pero olvídense de eso. Mañana el casting es en el Auditorio del Sodre, en la Sala Hugo Balso. Igual se van a dar cuenta porque seguramente lleguen y van a dar la gente... Vamos a repetir el horario, por favor, porque no lo tenemos ahí en el gráfico. El horario del casting es de 9 a 16 horas en la Sala Hugo Balso de la Auditorio Nacional del Sodre y es para niños de entre 7 y 12 años acompañados por un familiar mayor de edad. Y ya de piquete es la posibilidad de pisar esa sala maravillosa. Es un privilegio, ¿no? Vamos a pararte a cantar a capela en la balso. Ya en puntapié inicial arrancás en el Camp Nou arrancás. Me imagino también las hermosas versiones que vamos a escuchar. Por supuesto. Porque obviamente que si cada una de las versiones anteriores de Masterclass ya tuvo un aditivo, esto de cantar en familia, de agarrar una canción y de repente buscarle, ¿no? Buscarle la vuelta entre todos, entre los músicos, los que van a estar, quienes los van a interpretar, va a ser espectacular. Muy, pero muy lindo va a ser. Bueno, aparte queremos decir que, bueno, ustedes ya saben, porque Masterclass fue realmente un éxito y esperemos que lo siga haciendo, que pasamos por todos los ritmos, los estilos, los géneros y por las épocas también, ¿no? Y cómo se sumaron, porque vos hablabas de la banda permanente que estaba en Masterclass, pero cómo se sumaron otros músicos de diferentes bandas apoyando todo. Divino, divino, el trabajo de todos. Todos los músicos y las bandas. Y los invitados que vinieron. Los invitados, los invitados. Siempre, el apoyo de las chicas en el foro. Las chicas también. Bueno, también en algunas ocasiones los muchachos acompañando. Va a estar buenísimo. Yo me imagino las temáticas. El día que yo fui de invitado, la temática que era la lluvia. Ah, lluvia. Este otro, claro. Es tremendo, porque vos decías, cantame un tema de lluvia, capaz que te sale bien todo, dile a la lluvia. Pero empezábamos a escuchar una canción tras otra. Y que todas tenían que ver, decías, por favor, cuántas canciones. Eso estuvo buenísimo, es verdad. Cuando vos viniste fue la lluvia. Cuando vos viniste porque trajiste de... Vino de invitado. Claro. Vino de invitado, claro. Pero también está buenísimo para nosotros tener la posibilidad de traer sobrinos, hijos. Ah, claro. Nosotros que trabajamos en el canal. Bueno, yo he hecho venir con el finas. ¿Vos viniste a colarse para pispiar? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, hablándonos de... Queremos escucharlo, por favor. Bueno, impecable. Bueno, le vamos a dejar una canción que se llama Lucero. Es una de las canciones que está en el repertorio de Matices. ¿Para cuándo sería el disco? Bueno, estamos en proceso. La idea es tenerlo pronto para agosto, seguramente. Ahora largamos este primer corte, que es el Lucero. Creo que para mitad del mes que viene va a estar el segundo. Y bueno, como tiene que ver todo esto de las generaciones, nosotros tenemos toda una historia familiar, musical. Y bueno, todo este cuadro justito para que pudiéramos hacer este trabajo, para incluir a Tiago. Y este es uno de los temas que canta Tiago con nosotros. Somos un trío, más Tiago, bueno, ahora lo hemos preparado para poder venir acá. Bueno, pero Masterclass fue como el puntapié, ¿no? Para que se animara realmente a... Sí, claro, claro. Tiago, habíamos tenido posibilidad de que cantara con nosotros en algún escenario, alguna peña folclórica. Es decir, el folclore siempre estuvo alrededor de él. Pero claro, fue un impulso el hecho de haber estado acá en el programa, de animo. Bueno, es como una cosa, un salto increíble estar con tanta gente. De acuerdo que entró muy tímido, muy tímido entró. Sí, es re tímido, no sabés lo calladito que es. El aire. El aire, el aire. Sí, pero cuando abre la boca para cantar... Vamos con todo, vamos a dejarlo. El bronce de tu espalda, el ruedo de tu falda, son todo un triunfo en mi mirada. Liberulante el viento, va sin tocar el suelo. Y sobre el pasto eres escarcha. Cupido está naciendo bajo este sol de enero que participa de tu danza. Y envuelve en tu pañuelo cada rincón del cielo y seas estrella en mi guitarra. El lucero ya está aquí, tú vuelves a sonreír. ¿Quién te es tu bandera a mi juzgar? Y hasta puede ser que sí, la luna me quiere oír, me haga el gran favor de no menguar. Tus pies suaves palomas, tus labios menta y rosa bajo el farol de tus cabellos. Haces más dulce el vino que acorta los caminos, pierdo en tus ojos mi reflejo. Cupido está naciendo bajo este sol de enero que participa de tu danza. Cupido está naciendo bajo este sol de enero que participa de tu danza. Y envuelve en tu pañuelo cada rincón del cielo y seas estrella en mi guitarra. Cupido está naciendo bajo este sol de enero condro y corazón. Cupido está naciendo bajo este sol de enero que privas y agotando y luego desea a suena al sergan. Y hasta puede ser que si la luna me quiere oír, me haga el gran favor de no menguar. Y hasta puede ser que si la luna me quiere oír, me haga el gran favor de no menguar. Y aparte también te une, es una cosa que después disfrutás. Nosotros veníamos con Matisse, con todo, pero él medio ahí acompañando. Hoy está firme con nosotros y compartiendo estas cosas que es divino. Que no se olvidan, qué divino. Sí, la verdad que sí. Divino, bueno. Impecable, repetimos, ¿eh? El casting es mañana. Tenés que tener entre 7 y 12 años si te gusta cantar. El equipo de Masterclass te espera allí mañana martes. De las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el Auditorio del Chodre. Sí, tenés que ir acompañado por alguien mayor de edad. Mamá, papá, abuelo, hermano. Alguien mayor de edad, de 18 años, mayor de 18. O todos juntos. Así que muy pronto llega a la pantalla a la tele Masterclass en familia. Qué maravilla. La mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz, veo una luz. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llevan a amores ni a historias. Se quedan así, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo charat, corrompiéndose al centro del miedo. Que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Y llora Paola Lianco también, por favor, pelos de punta, más fuerte el aplauso de pieza. Divino, 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 divino. Felicitaciones, gracias por acompañarnos. Éxito, va a ser un éxito. Gracias a ustedes. Así que agosto, ya tenemos el disco. En agosto va a estar el disco. Quiero decirles que tenemos lo que se llama La Serie Dorada. Que se enteren por el Facebook, para no tirar tanta cosa, el Facebook de Matices, para entregarse qué es La Serie Dorada, con el disco y la presentación de nosotros. Mandarle un beso a todo el grupo, entre amigos, y a todos los padres, que son divinos. Bueno, besos a mamá y a la familia que está mirando, a los amigos que nos apoyan, a Bianca. Quiero mandar un abrazo también, el apoyo a veces de los jefes del trabajo, de Clínica Auditiva, para que nos dejen venir y todo. Un fuerte abrazo para los compañeros también y a ellos. Y bueno, y este espacio que nos brindan para estar acá, a Martín y a toda la producción que nos han tratado, espectacular. Y en agosto venís a presentarnos unas canciones más. Dejan, claro que sí. Y mañana de nuevo a 16 estamos terminando. Toda la info ahí, así que los esperamos en el auditorio del Sodre. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con nuestra compañera Cami, contanos Cami las novedades de WOM.